Hola tigres, te voy a enseñar a enviar tu dinero de Kraken a Metamask y viceversa de Metamask a Kraken. En muy breves pasos, presta mucha atención porque aquí las transacciones son irreversibles. Estamos hablando de la blockchain y tenemos que prestar atención porque si cometemos algún error en este proceso no vamos a poder cancelar o volver hacia atrás. Pero verás que es muy sencillo, no te asustes. Es únicamente seguir paso a paso lo que estoy haciendo y si no tienes creada una cuenta dentro de Kraken te dejo un link de referidos en el primer comentario para que te la crees con beneficios asociados. También decirte que si quieres sacarle rentabilidad a tus criptodivisas te voy a dejar un vídeo en la pantalla final de este para que puedas hacerlo sin ningún problema. Dicho esto no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro de toda leche que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y lo vamos a hacer dentro del celular o teléfono móvil. Verás que es muy sencillo, también se puede hacer dentro del ordenador. El proceso es exactamente el mismo, no tienes de qué preocuparte, pero verás que es muy sencillo. El teléfono móvil, ya que más gente tiene las aplicaciones y las apps, en este caso de Metamask y de Kraken, pues a lo mejor es más sencillo e intuitivo para ti en este caso que estás viendo este vídeo. Si tienes alguna duda, decirte también que te dejo mi Instagram en el primer comentario para que me puedas preguntar por ahí. Dicho esto, vamos al celular, cagando leches. Bien tigres, pues ya estamos en el celular y en este caso tengo un capital dentro de Metamask. Es importante saber primero el token que tenemos y en la blockchain que la tenemos. En este caso, para saber la blockchain, nos vamos arriba, al lado del zorrito, vemos en el centro que pone Optimism. Eso significa que la blockchain en la que está alojado este token es la blockchain de Optimism. También puedes tenerlo tú en la blockchain BNB Smart Chain, en la de Ethereum Main Network o la que sea, pero yo la tengo en la de Optimism. Y luego el token que yo tengo es Ethereum. En conclusión, yo tengo Ethereum en la red de Optimism dentro de Metamask. Y para eso nosotros vamos a irnos a Kraken, para depositarlo en Kraken. Vamos a abrir la plataforma de Kraken, que la tengo por aquí. Y una vez que estamos en Kraken, nos logueamos con la cara. Y lo que vamos a hacer es, dentro del porfolio, vamos a irnos aquí al porfolio, en el menú de abajo, a la derecha. Vamos a darle a depositar. Y en depositar vamos a buscar Ethereum, que es lo que nosotros tenemos. Vamos a depositar Ethereum. Vamos a darle a la blockchain en la que está alojado este Ethereum, que es la blockchain de Optimism. ¿Vale? Si tú lo tienes alojado en otra, pues eliges otra. Le damos a que lo entendemos. Y aquí nos da una dirección, la cual vamos a copiar. En este caso pone que el mínimo depósito es de 0,01. Con lo cual, en este caso, yo tengo, vamos a ver cuánto tengo. Tengo 0,01215. O sea, que cumplo los requisitos. Vamos a hacer clic en el Ethereum, este de aquí. Hacemos hacia abajo y vamos a darle a enviar. En donde pone to, que traducido del español es hacia qué billetera, vamos a pegar básicamente la nuestra. Vamos a darle a siguiente. Vamos a darle a la cantidad máxima. Vamos a darle a 0,012. Y vamos a poner 13,0,5 porque en este caso vamos a tener que pagar unas comisiones. Si le damos a usar máximo, no nos van a quitar las comisiones y no vamos a poder enviarlo. Vamos a darle a siguiente. Ahí nos pone las comisiones. ¿Vale? En este caso son muy bajas. O sea, es decir, que podemos poner casi el máximo. Vamos a darle al máximo. Y lo que vamos a darle ahora es siguiente. Entonces pone que evidentemente necesita esa cantidad para completar esta transacción. Es decir, que tenemos que quitarle. Vamos a darle a volver. Y para ser exactos tenemos que poner 2,146. Pues aquí ponemos 5. Y en este caso ya podríamos. Le damos al siguiente. En este caso ya tenemos la comisión. Vamos a darle a enviar. Y dice que la transacción está en espera de confirmación actualmente. Y veréis que ahora, bueno, pues se habrá enviado correctamente. De hecho, si nosotros vamos para atrás, vamos a ver si se carga. O sea, ya no nos aparece y pone transacción completada. Ahora es cuestión de irnos a Kraken. ¿Vale? Volver a nuestro portfolio. Vamos a cerrar esto de aquí. Nos vamos a ir a la billetera Spot, que es donde nosotros lo vamos a recibir. Aquí. Y vamos a esperar a que llegue. Evidentemente no llega inmediato. Va a tardar un tiempo. Así que vamos a esperar a que llegue. De hecho, aquí nos pone que en la historia, en el depósito, hace básicamente un minuto se ha confirmado que nos están depositando esto. Y actualmente, bueno, pues va a tardar unos 5 minutitos en llegarnos. Incluso menos, probablemente 2 minutitos. Y bien, Tigres, tras un rato ya vemos que en Spot nos aparece 25,38 euros, que básicamente es el Ethereum que acabamos de depositar. Si le das a View History, te aparecerán las transacciones. En este caso, el depósito que hemos realizado. Y cómo nos ha llegado a nuestra billetera de Kraken. Haz clic aquí si quieres sacarle partido a tus divisas. O suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales del video. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Que vaya bien. Chau!